Alrededor de 900 personas se encuentran confinadas en el interior de la Catedral de Notre-Dame de París debido al intento de ataque de un hombre contra un policía en el exterior del templo. De acuerdo con las fuentes, la policía pidió a los visitantes del templo que permanecieran sentados mientras realizaban un operativo luego de la agresión. La policía está comprobando si entre las personas presentes en la iglesia se encuentra algún cómplice del hombre que intentó agredir con un martillo al policía. Las fuentes informaron además que la Fiscalía Antiterrorista de París abrió una investigación sobre los hechos ocurridos en torno a las 16 horas tiempo local. Notimex